Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias sobre todo a los interventores y apoderados que tanto han trabajado esta jornada electoral. Y gracias a mi equipo de campaña que ha trabajado muchísimo y me ha ayudado, y a todas esas personas que en la sombra también han trabajado en esta campaña electoral. Los conquenses han votado y han votado a otras fuerzas políticas. Nosotros, desde la situación donde estamos, vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestra ciudad, los intereses de los conquenses. Enhorabuena al Partido Socialista y a Darío por haber ganado estas elecciones, y felicidades a Isidoro por los excelentes resultados que ha conseguido. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias por estar aquí esta noche y también por los trabajos de los días de la campaña, que habéis estado junto a nosotros en diferentes eventos, y de alguna forma siguiendo todos los actos que hacíamos. Y agradezco también a todos los concejales, a las personas que han ido a las candidaturas, desde la capital, que nos acompañan gran parte de la candidatura, junto a nuestra candidata, junto a Luz Moya, pero también en cualquier pueblo de la provincia donde el Partido Popular presentó candidaturas. Hemos visto ya parte de los resultados, ya prácticamente el resultado municipal está ejecutado, y hemos visto que hay municipios donde el Partido Popular ha revalidado las alcaldías, otros municipios donde se han perdido la mayoría en algunas alcaldías, en torno a unas 15 alcaldías, y a otras alcaldías que sobre unas 10 o 12 alcaldías nuevas, que tendrá el Partido Popular en esta legislatura, que comenzará el día 15 de junio. Como presidente del Partido Popular, pues aquí en la capital, lo más inmediato, hemos visto el reparto que va a haber de concejales, todavía creo que no se está ejecutado al 100%, pero creo que nos toca también hablar con otras fuerzas políticas, para de alguna forma intentar consolidar una mayoría, que es la mayoría que también los conquenses han dado a diferentes fuerzas políticas, sobre todo del centro derecha, para que este ayuntamiento, pues igual que se hizo en esta legislatura, que termina ahora, siga o pueda ser gobernado por partidos, entre otros, pues el Partido Popular del centro derecha. Esas son cosas que desde esta noche, felicitando a los que hayan sacado, a cada uno, que hayan sacado los resultados que tengan, pero siempre pensando en la gobernabilidad, en la estabilidad, y que desde el Partido Popular, pues se facilite sobre todo, con una oposición constructiva, pero que Cuenca no haya excusas para que precisamente, por esa digregación del voto que hay, que no, ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta, Cuenca se pueda gobernar, y el Partido Popular, pues será un partido que, de alguna forma, igual que lo hemos hecho cuando se ha gobernado, no haga, o no impida, que se pueda gobernar esta ciudad, como en otras ciudades está pasando, y como en algunos ayuntamientos también pasa. ¿A esta hora que sabemos de lo que va a pasar en la diputación? Pues todavía no sabemos exactamente el reparto de diputados provinciales, saben que son cuatro zonas electorales, la zona de Cuenca, Mostilla del Palancar, San Clemente y Tarancón, entonces todavía no sé cómo es el reparto, que bueno, la ley 2, quien trabaja ahí, hay que sumar todos los votos de los municipales, para calombrar los repartos de diputados, o sea que todavía es una cosa que no hay mucha gente. Y en cuanto a los resultados de la capital, ¿qué lectura hace en esta hora? Ha entrado una fuerza nueva, con mucha fuerza, o la redundancia, pero no sé si achaca los resultados de su formación a la legislatura que hoy cerramos, o... Bueno, pues puede haber varias variables, la candidata Luz, felicitaba precisamente a una de las fuerzas políticas, que ha sacado un resultado, pues notable, creo que bueno, que se puede calificar, que es la candidatura de Isidro Gómez Cabero, entonces pues es cierto que aquí pues, no solamente el que hubiese nueve candidaturas, sino también, pues posiblemente el actual gobierno municipal, pues pueda haber influido, que es lo que era la pregunta que usted plantea, pero también como digo, pues la irrupción de nuevas fuerzas políticas, y de hecho precisamente, las fuerzas que ya estaban como ciudadanos, como vos, pues no han tenido ningunos resultados de excepción, han sido precisamente esta nueva fuerza política, la que ha reorganizado, o vuelto a ordenar, ese mapa electoral, o esas bancadas de escaños, de concejales en el próximo dictamen. Y en las autonómicas, Pagéa, han sacado mayoría absoluta, no sé qué lectura hace... Bueno, pues todavía no sé exactamente cómo queda el número de... Faltado. Sí, que los primeros sondeos, y las encuestas, pues auguran que, que en la mayoría, el Partido Socialista, pero todavía hay una de pronunciar, porque no he visto todavía como queda el acuerdo de los premios. Gracias. 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 Gracias.